¿Qué son las cobranzas judiciales? Pues la cobranza judicial es un proceso orientado a cobrar las deudas a través de un procedimiento. ¿Qué es lo que debe contener todo esto? ¿Qué más o menos básicamente tiene esto? Debe emitirse una demanda en los tribunales a fin de cobrar una determinada deuda. Entonces, cuando nosotros hacemos una demanda, nosotros lo llamamos, tenemos que hacer un escrito. El abogado va a hacer un escrito o lo que ellos denominan un memorial solicitando y dando a conocer de que se está iniciando acciones judiciales. Ante eso, pues obviamente el juez emitirá un fallo, ¿verdad? Una vez analizado. Y obviamente ese proceso no es de la noche a la mañana. La tarde, ese proceso por la carga judicial que tienen los diferentes juzgados, todo esto, por lo menos por eso se llama procesos judiciales desde 91 días hasta los 360. Va a tardar 3, 4, 5, 6, 7 meses hasta que nuestro juez emita un fallo. Y obviamente ese fallo, si es a favor de nosotros como demandantes, podemos conseguir ya el embargo, secuestro, captura de vehículos o cualquier cosa para ver que nosotros pues podamos recuperar. Si no es toda nuestra operación de crédito, pues parte de ello, ¿verdad? Y si normalmente sale a favor de nosotros, ¿no? Si no sale a favor de nosotros, pues es porque nos hemos olvidado enviar alguna, presentar alguna documentación, ¿no? Porque tiene sus requisitos, unos requisitos grandes tienen para que lo podamos hacer, ¿no? Tenemos que solicitar primero un informe a tránsito que a nivel nacional nos emita un informe de que nuestro deudor no tenga pues vehículos o cualquier situación a su nombre. Segundo, también tenemos que enviar a derechos reales para hacerle que nos envíen, nos emita un informe indicando de que pues este deudor no tenga terrenos o casas o departamentos en otros departamentos, ¿verdad? También tenemos que solicitar a ASFI de que nos emita un informe de que este caballero no tenga deudas y si tiene, dónde las tiene, con qué saldo las tiene y qué tipo de créditos o garantías tenga, ¿verdad? O sea, imagínense, tenemos que enviar todo tipo de información para que pues el juez se me confalle, ¿verdad? El deudor moroso debe pagar en los plazos que determina el corte. Puede ocurrir que se desestime el caso citada mucho tiempo. Las cobrancias judiciales son el último recurso de las empresas o instituciones financieras para presionar e intentar recuperar el dinero, pero ojo, en muchos casos, pues ahora con la ley 393, me adelanto, una de las ventajas que tiene a favor, obviamente, de los clientes, de las personas, de los visitantes, de los consumidores, es el hecho de que cuando exista garantía real, pues solamente la acción judicial va a ir a esa garantía real para recuperar el crédito y no puede saltar a otras cosas, ¿no? A otros bienes que pueda tener el titular. Es decir, si yo tengo un auto y mi garantía real ha sido el auto, papeles del documento y se está rematando mi auto, no pueden indicar el banco de que tiene una casa más, entonces eso más remataremos, no funciona así. Pero esto, esta norma que hay intercuesta en la ley 393, normalmente es para los créditos de vivienda. Solamente pueden rematar tu vivienda y nada más que tu vivienda para recuperar el saldo, el saldo capital más los intereses, ¿verdad? Si tú tuvieras autos por ahí, dos, tres autos que están a tu nombre y que sabemos que lo tienes porque hemos pedido un informe de tránsito, pues no podemos como institución financiera, si vale el término, saltar a uno de tus autos para rematarlos y poder cubrir la totalidad de la operación. Si la vivienda, el bien en garantía no cubre en su totalidad el saldo del crédito, más los intereses, más los gastos judiciales, más los honorarios profesionales, pues no podemos hacer más nada con la institución financiera. Solamente podemos rematar eso, ¿no? No se puede hacer más otra cosa, ¿no?